Ven cuando quieras a mí, ven si es que quieres hablarme Aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse Ven que no quede por ti, yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazo, que esta vez o te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar Ven cuando quieras mí, ven si es que quieres hablarte, aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse, ven que no quede por ti, yo estoy dispuesto a escucharte, aunque debiera negarte el favor, por todo lo que me engañaste, a mí se anima, pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad en los labios, no te olvides que ya no hay más plazo, esta vez no te quedas hoy te va, pero ven con el alma desnuda, con la pura verdad por delante, yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar, pero ven, yo te quiero y no puedo negarte, que quisiera volver a empezar, pero ven con el alma desnuda.